Música Hey, danza, danza Trójate Si me tiene no en la niña niña, si como mañana Hace tu nuevo ron, y a mi chavo es bonita Hace tu nuevo ron, y a mi chavo es bonita Hace tu nuevo ron, y a mi chavo es bonita Tanis, tanis, mata miña A lo que me decimos, a lo que nunca no nao Hace tu nuevo ron, y a mi chavo es bonita Hace tu nuevo ron, y a mi chavo es bonita Hace tu nuevo ron, y a mi chavo es bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!